Trendy You ¿Cuánta ropa guardas en tu closet? De toda la ropa que tienes, ¿cuántas prendas verdaderamente ocupas? Mi nombre es Zaira Rosas y el día de hoy vamos a aprender cómo realizar una limpieza de armario. Hay veces que guardamos muchísimas prendas por si acaso. Por si acaso bajo de peso, por si acaso se presenta la ocasión o por si acaso hay algún evento en el que puede que lo necesitemos. La verdad es que esos por si acaso nunca llegan. Y al final tenemos infinidad de prendas que en años no han visto la luz del sol. Así que quédate conmigo que ya aprenderemos. El primer punto que debes realizar es sacar toda tu ropa y agruparla en un mismo lugar. En ocasiones guardamos algunas prendas en diferentes closets o en cajas en algún otro lugar y con esto definitivamente no sabemos dónde está cada cosa. Así que busca todas tus prendas y ponlas todas sobre tu cama, sobre algún mueble donde puedas ver exactamente qué es lo que tienes. Ahora agrúpalos. Al ver las prendas divididas en categorías como temporada de frío y temporada de calor sin duda podrás darte una idea de todas las prendas que no has ocupado y desde ahí puedes comenzar a desechar aquellas que en más de 6 o 12 meses no han visto la luz del sol. Una vez que hayas separado las prendas de frío y de calor, haz subcategorías. Divide las partes inferiores de las superiores y poco a poco también separa las playeras de los jeans, las faldas, las blusas. Todo ello en diferentes montoncitos. Después comienza a ver qué no has ocupado en el último año. Hay veces que no ocupamos un vestido en más de un año y juramos que por si acaso lo vamos a volver a utilizar y la verdad es que no. No importa si crees que vas a bajar o subir de peso para volver a ocupar esos jeans que tanto te encantaban. Lo ideal es deshacerte de ellos, sácalo por muy doloroso que parezca y dales una segunda vida con alguien más. Así tú vas a tener una energía totalmente renovada y lo mejor de todo, más espacio. Ahora, para continuar, comienza a probarte todo lo que queda. ¿Qué prendas te quedan? ¿Qué prendas no te quedan? Visualízate frente a un espejo con cada una de ellas. ¿Qué te hace feliz? ¿Te gusta cómo se te ve esa blusa? ¿Te encanta cómo te queda ese vestido, los jeans, un traje? ¿Qué? Consérvalo. Si te hace feliz, definitivamente tiene que seguir contigo. Y por supuesto, además de la felicidad, tiene que quedarte perfectamente ceñido al cuerpo. ¿Va de acuerdo a tu estilo? ¿Va de acuerdo a tu personalidad y los mensajes que esperas comunicar? Entonces, puedes ponerlo en un montoncito de todo lo que vas a conservar. Lo que no te quede y no te haga feliz, deséchalo. Y por desecharlo, me refiero a que lo pongas en una bolsa aparte. Más adelante te diremos qué hacer con todas estas prendas. Otro de los consejos de los especialistas es deshacerte de todo lo viejo. Quizás hay algunos jeans, alguna blusa o algo que ocupas para sentirte cómodo en casa. Déjame decirte que si te sientes a gusto con estas prendas solamente dentro de tu hogar, pero por nada del mundo te las pondrías para salir a algún evento público, deshazte de ellas. Lo importante es que también te sientas a gusto con tu persona y tu apariencia física cuando estás dentro de tu casa. Así que ya sabes, también comienza a probarte todas las prendas que quizás no estás ocupando y adiós. Con estos consejos has terminado la limpieza de tu closet. Ahora es momento de poner orden. ¿Recuerdas las divisiones que vimos en un principio de temporada de frío, temporada de calor y pequeñas subdivisiones de cada tipo de prenda? Estas divisiones te ayudarán a acomodar mejor todas las prendas y así ahorrarte tiempo cuando tengas que buscar algo para vestirte. Además, en cada una de las subdivisiones puedes comenzar a ordenar las prendas también por color. De inmediato las combinaciones serán mucho más sencillas. Si guardas algunas prendas en cajones, por ejemplo tus calcetines o tu ropa interior, procura doblarlos de manera vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando abras el cajón de inmediato puedas vislumbrar qué es lo que tienes, los colores y las combinaciones, como ya mencionamos, sean mucho más sencillas. Toda la ropa que decidiste desechar, colócala en una bolsa y regálatela a alguien que verdaderamente lo necesite y pueda darle una segunda vida u otras hermosas historias a todo lo que estás decidiendo dejar. Finalmente, te aconsejo que cuando decidas ponerte manos a la obra, lo hagas en un solo día. Esto te ayudará a enfocar toda tu energía en esta tarea, que la verdad va a ser una labor muy ardua, así que ¿qué esperas? Prepárate para desempolvar todo aquello que no ocupas y renovarlo todo. Espero que estos consejos te hayan servido, que a partir de ahora tengas más espacio en tu closet, mejor el orden y sobre todo que ahorres tiempo en las combinaciones del día a día. Mi nombre es Zaira Rosa, nos vemos hasta la próxima.